¿Cómo determinar el valor de x en esta ecuación? Para ello, realicemos lo siguiente. Vamos a expresar 4, 8 y 16 como potencias de 2. Para ello, entonces, copiemos primero 2 elevado al exponente x menos 1. Ahora decimos 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Y este está elevado al exponente 2x menos 2. 8 es igual a 2 elevado al exponente 3 y este está elevado al exponente 3x menos 3. 16 es igual a 2 elevado al exponente 4 y este está elevado al exponente 4. Ahora copiemos 2 elevado al exponente x menos 1. Copiemos ahora esta base 2 y luego multipliquemos estos dos exponentes. 2 por 2x, 4x. 2 por menos 2, menos 4. Realicemos lo mismo aquí. Coloquemos la base 2 y multipliquemos estos dos exponentes. 3 por 3x, 9x. 3 por menos 3, menos 9. Y esta expresión es igual a esta otra expresión. Aquí coloquemos esta base 2 y multipliquemos estos dos exponentes. 4 por 4, 16. Ahora podemos observar en el lado izquierdo de esta ecuación la multiplicación de potencias que tienen la misma base 2. Para multiplicar estas potencias lo que se hace es colocar la base común 2 y luego se suman sus exponentes. Entonces coloquemos la base común 2 y sumemos sus exponentes. x menos 1 más 4x menos 4 y más 9x menos 9. Y esta expresión es igual a 2 elevado al exponente 16. Ahora operemos aquí. Coloquemos la base 2 y sumemos arriba. x más 4x, 5x. 5x más 9x, 14x. menos 1 menos 4 es menos 5 y menos 5 menos 9 es menos 14. Y esta expresión es igual a 2 elevado al exponente 16. Ahora podemos observar la igualdad de potencias que tienen la misma base 2. Entonces para que esta igualdad se cumpla, sus exponentes deben ser iguales. Es decir, 14x menos 14 debe ser igual a 16. De esta ecuación vamos a tener que 14x es igual a 16 más 14. Ahora operemos y vamos a tener que 14x es igual a 30. Ahora le sacamos mitad a 14 y a 30. Mitad de 14 es 7. Mitad de 30 es 15. Por lo tanto, el valor de x es igual a 15 entre 7. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.